Hoy yo quiero cantar Y es que desde todas partes del mundo los ecuatorianos nos estamos uniendo Cristian Arturo, bienvenido Buenos días, bienvenido Buenos días, qué gusto ¿Está bueno? Un buen cafecito Es de verdad ¿Ecuatoriano? Hoy yo el café está Está riquísimo Oiganme, nosotros queremos antes que nada darte la bienvenida contarles a todos ustedes que evidentemente Cristian no podía dejarnos solos en estas catástrofes naturales ha hecho su gestión desde Nueva York, pero también has querido venir acá para ver tú mismo y además archivar todo lo que está pasando, ¿no? Es decir, registrarlo con video también de toda esta tragedia Yo estaba grabando un evento en las calles con unos jóvenes afroamericanos sobre cultura popular, el hip hop y me llamó Oliver y me dijo hay un terremoto en Ecuador y entonces los días siguientes miré la gente tratando de organizarse de caudar cosas para mandar al Ecuador y noté un cierto grupo que cada quien estaba tirando para su lado y dije no, este no es el momento para estar dividido vámonos al Ecuador pero nosotros no somos como la gente piensa un programa que viaja porque tiene mucho dinero no tenemos dinero hacemos maravillas para viajar entonces tomar la decisión el lunes a la mañana sentado fuera de mi oficina nos vamos al Ecuador en este momento que no es un trabajo fácil porque hay que recorrer grandes distancias con mucha gente no hay plata no hay plata para hacerlo hablé con dos amigos Luis Vera que mandó ese mismo día un contenedor mientras pensaban que hacer él tenía embarcado un contenedor de comida allá gracias a sus amigos que tienen Cristian a ese recorrido que hicimos decides tú ya venir al Ecuador y ese es el primer día de recorrido Bahía ¿qué estamos viendo? no, no estamos en Bahía estamos en un lugar de la carretera de noche llegando llegando, ah, llegando y esto es una señora que logró salvar su casa son pescadores el mar está retirado no pueden pescar no pierden la alegría tienen menos que comer dejamos algunas cositas con ellos más que todo para ser solidarios no podemos resolver los problemas todos pero ellos no pierden su esperanza estás tú dando este recorrido con algunas personas, Cristian trece personas hicimos recorridos dos de Cuenca tres de Quito dos de Nueva York tres de Guayaquil estamos en Bahía de Caracas ¿cómo la viste a Bahía? hay algunas noticias de Bahía la herradura ese es el hotel el hotel famoso de Miguel Ángel Viteri qué pena que me dio la tristeza que tiene ese hombre pero me dice Cristian perdón ya estoy abierto de nuevo está funcionando el famoso y clásico hotel la herradura claro perdió esa parte que está aquí donde se va en el mar pero ya lo va a arreglar y me dijo en siete en los primeros siete segundos perdí parte de mi trabajo de mi vida entera de la vida entera y se levantó ese mismo día otra de las cosas que me impresionó el recorrido es el hierro cómo la gente utiliza el hierro para reciclarlo pero hay niños estos niños que están aquí son cinco hermanos no, no, este no este es un joven que encontramos entre unos escombros triste melancólico tocando la guitarra sin ninguna ocasión en mente pero la familia falleció como no, no, no él vivía ahí y vio la triste de la situación de su alrededor tremendamente triste pero con esperanza porque la gente piensa que la tristeza tiene que venir con tristeza todo el tiempo el duelo debe durar siete días y llevarlo en el corazón para siempre pero tú no puedes dejar que el duelo sea tu motivador porque no puedes crecer bueno comimos obviamente esa era más o menos la comida que tenías obviamente a la mano como atuncito nos comentaba nuestro compañero Gabriel oye una pregunta en Bahía hay muchos de estos edificios nuevos de familias quiteñas ¿cómo estaban esos edificios? Dios te juro que ellos quieran saber la mayoría están fuerteados ¿habrá que demolernos? muchos de ellos posiblemente no demolernos pero están mal yo creo que lo que hay que hacer es que Bahía Caracas no es un lugar como para si sabe que es sísmico ir a construir esos edificios ¿para qué cambiar la estética de un lugar tan bonito como Bahía? es precioso es la ciudad más linda que hay en el Ecuador Cristian durante el recorrido ¿dónde fue el lugar donde más le llamó la atención? esa es la empresa eléctrica la reconstrucción estamos ahí y ya están reconstruyendo la electricidad ya están trabajando Manaví está 90% con energía es impresionante la rapidez con la que han llegado los servicios básicos las carreteras normalmente estarían bloqueadas pero era de tan buena calidad que pudieron repararlas rápidamente a pesar de que se hundieron puestas no se cayeron pudiéramos seguir transitando odio los comentarios en Facebook de personas que no conocen que hablan hay fosas abiertas hay miles de muertos no nos cuentan la realidad afortunadamente afortunadamente el terremoto fue a las 7 de la noche si hubieran sido las 2 de la mañana con todo el mundo durmiendo hubieran sido miles de muertos catastrófico quizás falte por encontrar 100, 200 personas en este momento quizás el punto más neurálgico de todos pedernales ¿qué sentís? pedernales fue ahí fue el primer día que sentí el olor a muerte fue el golpe más duro pensé que podía tapar el olor con máscara pero no puedo trabajar con máscara esta es parte de la realidad y me impresionaron algunos edificios en algunas partes pero los gallinazos es duro ¿no? es muy duro es horrible y horrible Cristian has estado también en otros sucesos que ha pasado en otros países como en Chile ¿cómo viste también? bueno es diferente porque es nuestro país ¿no? ves a nuestro país afectado pero sin embargo en Chile también algo cercano a nosotros los chilenos tienen una cultura de recuperación rápida y tratar con fenómenos naturales con rapidez nosotros fuimos al terremoto de 85 hicimos un recorrido parecido también pero era más rápido y menos gente la destrucción era grande pero aquí en este momento se está manejando la situación súper ágil me metí en el 9-11 de Puerto Viejo hicimos el programa ahí y entré y me quedé impresionado de la agilidad aquí está el presidente eso te iba a decir ¿estás volando en un helicóptero con el presidente? no, no, no nosotros nos llegamos cuando el presidente estaba ahí se fue con el presidente hubiéramos querido tener esa suerte ¿cómo lo viste al presidente? ¿cómo lo notaste en primera persona? cuando lo vi lo acababa de ver en Nueva York hablando del positivo del negocio del proceso turístico a la semana lo veo en la tragedia lo veo sudado quemado por el sol y le digo presidente ¿cuándo fue la última vez que se cambió la camisa? esta es una pregunta que normalmente no se debe hacer dicen ¿no? no esa pregunta contextualiza al presidente en ese momento el presidente tiene una camisa manchada por el desastre entonces me dijo se confundió decía creo que creo que no me la ha cambiado o creo que fue hace dos días entonces estaba confundido claro él no tiene tiempo para preguntar de su aseo claro no desaseado de cambiar entonces lo volví a entrevistar afuera del helicóptero y venía con una camisa limpia y me dice Cristian le cambió a la camisa de presidente la camisa sucia significa que usted está metido en el polo hay gente que dice que si tú comentas con el presidente en la entrevista que estás a favor ni a favor ni en contra cuando se lo posee bien hay que decir que no te gusta el presidente en las próximas elecciones vota por quien te da la gana en este momento él es el que va a resolver los problemas no va a venir un mago de afuera los rescatistas se están yendo ya ya se vean se acabó el trabajo no es el momento de continuar el duelo hay que recuperar hay que seguir andando gente que te regala manzana o naranja y guayabas en la calle amigos que comparten sus empanadas de verde a ustedes les compartieron eso es eso es cariño hay que seguir adelantando si hermano vemos vemos la roca fuerte en este momento una parte estos son los niños que recuperan hierro teníamos esas máscaras esto es en manta esto es en portugués llegando a portugués cristian como les vio a los niños justamente obviamente están un poco asustados estos niños arriesgándose entre escombros y ahí puede haber sustancias tóxicas recuperando hierro el hierro bajó de 7 dólares el quintal a 2 dólares el quintal y lo pesan mal para no pagarle a esta gente recicladora correctamente entonces es crítico que hacen los niños metidos entre hierro y escombros pueden recortarse se cortan puente del tétaro pero son muchachos que no tienen alternativa por el momento entonces esa es la la iglesia de Emilio la iglesia de Montserrat de Virgen de Montserrat construida en la época de Emilio Palsic el padre polaco que llegó acá y se desarraigó de su país y está enterrado en la base de la iglesia esas son unas tomas que logramos con el drone piloteado yo le pedía que sea más atrevido y que se meta adentro pero es el compañero de toda la vida para quienes no sepan de quien habla Oliver está justo por aquí con nosotros ya lo vamos a presentar en un momento él es quien te ayuda es más o menos tu fiel compañero si le digo si le digo mucho lo que hace me va a tener que sube tu compañero no mejor dejemos leer por ahí yo lo conocí no buen trabajo en realidad un trabajo maravilloso vuela el drone como un artista oye quiero antes de irnos a la pausa que terminemos con alguna reflexión veo que casi casi te quiebras hace un momento cuando recordaste el momento en el que llegaste a Pedernales que le podemos decir a la gente a esas personas que a veces quieren ir sin estar muy preparados a esa gente que quiere ayudar pero no está lista que reflexión con que reflexión nos quedamos Cristian yo creo que puedes ayudar de muchas maneras la reflexión con la que nosotros empezamos el recorrido sembrar esperanza es un camino de piedra es bien difícil que crezca pero si la siembra si la das con fe ahí va a nacer la esperanza el presidente dijo una cosa también interesante hay que saber ayudar porque puedes tener muchas ganas mucha buena voluntad unas buenas intenciones el pavimento del infierno está pavimentado el camino del infierno está pavimentado buenas intenciones hay que saber porque de golpe quieres ayudar estás más bien causando un problema entonces hay que averiguar cómo puedes ayudar y no es ayudar después que se fueron los socorristas no olvidar porque van a olvidar en una semana si el terremoto hay una tragedia en París hay una tragedia en Nueva York y se olvida esto tiene que ser el año de recordar a Manaví y actuar por Manaví e ir a Manaví comer Manaví consumir Manaví exactamente tal cual Cristian una consulta el sábado estuvieron en vivo justamente en el lugar de los hechos con 593 este sábado también vamos a continuar con informes al respecto ahora viene el material el sábado no pudimos porque queríamos manejarlo no como queríamos manejarlo como un programa mejor armado con más tiempo para armar los reportajes para sacarle mejor provecho a las imágenes y va a salir este sábado tenemos demasiado ¿a qué hora? 7 de la noche el sábado muy bien muchísimas gracias por estar aquí ha sido un gusto tenerte mañana te regresas a Nueva York estaremos siempre en contacto el domingo estaremos en uno de los eventos que vamos a hacer así es por supuesto listo muchísimas gracias otra vez es momento de irnos a la pausa nosotros regresamos ya con más información las ventanas se pueden abrir con más información